Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues estaban preguntando por ideas directas. Ya estamos aquí con el ingeniero Luis Alberto Carrillo Cedillo, director de la Escuela Secundaria Técnica número 76. Y bueno, en esta ocasión alteramos un poquito nuestra programación, pero aquí estamos como siempre con ustedes. Y bueno, quiero dar la bienvenida al ingeniero. Bienvenido, ¿cómo está usted? Muy bien, buenos días. Bueno, como saben ustedes, en este programa Ideas Directas platicamos sobre la comunidad, proyectos, retos y alcances de las escuelas secundarias técnicas. ¿Nos podría platicar cómo es su comunidad en la secundaria técnica 76? Pues es una comunidad dinámica, los alumnos son muy dinámicos, trabajan bien y pues tenemos muchas esperanzas con ellos. Ahorita, Máxime, que viene el examen con mi PEMS y están haciendo mucho esfuerzo los de tercer año para ingresar a sus primeras opciones. ¿Cómo los preparan para este examen que es tan importante? Pues ellos ya ahorita están teniendo apoyo por parte de sus maestros y están resolviendo la guía de comi PEMS, precisamente, o de la universidad, según sea su preferencia, para ingresar al nivel de bachillerato. ¿Cuánto tiempo dedican a estas actividades? Digamos que si son graduales, van aumentando o si el tiempo es permanente de aquí hasta que termine el ciclo escolar. Ahorita, los maestros ya hicieron modificaciones en su planeación y una vez a la semana, una hora en matemáticas, una en ciencias, una en español, la tienen dedicada a hacer esa preparación a la semana. Entonces, son tres horas a la semana que están preparándose. Esto es en cuanto a comi PEMS, que es uno de los retos, yo diría, de todas las escuelas. ¿Qué otros proyectos, qué otros planes tiene la secundaria técnica? Pues, necesitamos subir en nuestra calificación enlace y es un reto en el cual está comprometida toda la comunidad. Y en la cual, pues, estamos también trabajando con los grupos de primero, segundo y obviamente tercero, precisamente para tratar de subir. Ya los maestros han hecho modificaciones a sus planeaciones, precisamente para tener a los alumnos preparados para este examen. ¿Cuál es la importancia que su comunidad le da a este examen, esta evaluación, más que examen, es una evaluación con respecto a los resultados que obtienen y a la eficiencia terminal? Pues, nosotros queremos obviamente subir nuestra última evaluación y obviamente subir nuestra eficiencia terminal. O sea, queremos que el número de alumnos que ingresan al primer año, sea el mismo número de alumnos que egresan. O sea, queremos abatir precisamente la reprobación, pero los muchachos tienen que salir con una calidad educativa. Es lo que buscaba. Y este, digamos, esta medición de enlace, ¿es la única estrategia que ustedes tienen para abatir reprobación? ¿O implementan otro tipo de acciones? Bueno, hacemos exámenes bimestrales como otras escuelas, en los cuales los alumnos y obviamente con el apoyo de los padres de familia se tienen que preparar. Esa es la situación. Exámenes bimestrales, ¿qué otros proyectos tiene su escuela? Pues, hay proyectos muy interesantes en lo que son los talleres, nuestras actividades tecnológicas. Ahorita nuestros alumnos de tercer grado están haciendo exámenes de simulación en línea, o sea, utilizando el aula digital. Es una innovación que tenemos ahorita en la zona 2 norte, impulsados por el ingeniero Eugenio Barrón, que es nuestro coordinador de zona. ¿Y esta plataforma es de toda la zona 2 norte exclusiva o pueden ingresar otras? No, es exclusiva nada más de la zona 2, de la zona 2 norte, ahorita por el momento. ¿Cómo han recibido esto de las tecnologías, tanto los alumnos como los padres de familia? ¿Les cuesta trabajo incorporarse? Pues, hay chicos que ya traen una habilidad ya innata y tenemos chicos que la están adquiriendo y precisamente se trata de conjugar esos saberes para que los chicos puedan tener buenos resultados en sus evaluaciones, en sus actividades tecnológicas. Algo que no le he preguntado y que es muy importante, ¿en dónde está su escuela? Nuestra escuela está en Avenida Ticomán, es Avenida Plan de San Luis Sin Número, perdón, es Colonia Ticomán, Avenida Plan de San Luis Sin Número y estamos a espaldas del CITE, Centro de Innovación Tecnológica, de nuestra dirección general. Una zona, claro, digamos como que las orillas del Distrito Federal, ¿tiene alguna característica especial? Sí, tenemos alumnado del Estado de México que viene precisamente a nuestras instituciones, viene a nuestras escuelas y está con nosotros también, obviamente vienen de la unidad Lindavista Vallejo, del área de Zacatenco, o sea, tenemos de diversos lugares que vienen. Pero lo normal vienen de Ticomán, del área de Ticomán y La Presa, el Estado de México. ¿Qué impacto tiene el que sea una zona, digamos, cercana a las instalaciones del Instituto Politécnico Nacional? Pues una influencia muy positiva, muy positiva porque muchos de nuestros egresados ya están en carrera o están por terminar o han terminado y nos han ido a visitar y a visitar obviamente a los maestros que ya tienen cierta antigüedad. Y la participación de los padres y la comunidad, ¿qué tal está en su escuela? Bueno, buena, buena en el turno matutino, estamos en situación de reafirmarla en el turno vespertino. Obviamente ha cambiado la situación con los padres de familia porque ahora por necesidades económicas los dos trabajan y obviamente a veces no conviven demasiado con los chicos, pero tratamos de prestarles obviamente el mejor servicio. ¿Cómo describiría usted en pocas palabras a la comunidad de su escuela, maestros, alumnos y padres de familia? Pues yo los defino como una comunidad en constante evolución y que precisamente tratamos de que sea orientada hacia el progreso y la superación. Es muy importante la actitud, la actitud que tenga tanto los alumnos, padres de familia y nuestros maestros, una actitud propositiva y que sea de superación y creo que lo estamos logrando. ¿No ha encontrado resistencias al cambio, por ejemplo, en cuestiones de las nuevas tecnologías o de nuevos proyectos, la comunidad participa con entusiasmo o encuentra algunas resistencias? No, hemos tenido situaciones muy bonitas, por ejemplo, en Limpiemos México fue la participación de muchos padres de familia, Limpiemos perfectamente también aparte de afuera, en la parte de afuera que hacía falta en la calle, nuestra escuela también y adentro estuvimos trabajando y la verdad me satisfizo bastante la actitud y la actividad de los padres de familia, alumnos y maestros. Y esta actividad fue en domingo. En domingo reunió a una gran parte de la comunidad, pues es de destacarse toda esta actitud y creo que, bueno, la imagen que nos muestra de su escuela secundaria es bastante positiva. Tratamos de, y creo que lo estamos logrando. Qué bueno, qué bueno ingeniero, queremos saludar también a las escuelas que están conectadas y que nos están acompañando a través de nuestro chat, Estamos con la secundaria técnica 30, 51, 103, 11, 42, 56, 60, 98, 53, 69, 75, 63, 78, 105 y 6. Gracias por acompañarnos. A Beto también, que está conectado con nosotros. Le mandan saludos de parte de la comunidad de la secundaria técnica 75 y de la 51 y de la directora María de Lourdes Álvarez Solis. Bueno, muchas gracias, muy amables, gracias. ¿Dónde se ubica la técnica? Bueno, ya lo comentamos, allá por Ticomán. En Ticomán. ¿Qué talleres tienen? Tenemos el taller de, talleres de industria del vestido, lo estoy diciendo con los nombres anteriores, todavía no me aprendo los nuevos. Este, dibujo, dibujo industrial, informática, electrónica y construcción. ¿Cuál es el taller más demandado? Obviamente, informática. Informática. Así es. Y digamos que el resultado es igual a la demanda, o sea, los chicos, ¿realmente desarrollan esas habilidades? Sí, obviamente, ahorita no nada más es moda y es una necesidad estar preparados en el área de informática y obviamente también los demás talleres reciben dos horas a la semana esta actividad, cualquiera de los otros también pasan a hacer trabajos en las máquinas. Porque también ya todos los demás talleres se incorporan a la computación y a las nuevas tecnologías. Bien, ¿cómo participan los profesores del área tecnológica en este programa? Dice la técnica 11. Creo que la pregunta va con relación a lo de Comipemps, ¿sí verdad? ¿Cómo participan los profesores del área tecnológica? Tenemos maestros que ellos mismos nos han estado apoyando, nos han estado apoyando en la solución de guía y aquí tiene que ver mucho el trabajo colegiado, el trabajo colegiado que desarrollamos con todos los maestros y obviamente si solicitan algún apoyo, algún maestro de matemáticas y el maestro de tecnología lo puede ayudar, es un trabajo que pueden desarrollar en su propio taller. Creo que acaba de tocar usted un punto bien importante en cuanto a las comunidades y los colectivos escolares, que es el trabajo colegiado. Claro. Y es de las situaciones que nos cuestan un poquito, ¿no? Desarrollar, ¿cómo lo ha hecho usted? Pues es como un equipo de fútbol, si el equipo de fútbol no se habla precisamente en un objetivo común no logramos llegar a nuestra meta y precisamente se trata de establecer comunicación entre todos los maestros y ver cuáles son nuestras áreas de oportunidad, también buscar nuestra situación de deficiencias para poder solventar esto y con el apoyo de todos. Aquí tengo el caso del maestro, de un maestro de construcción que está ayudando precisamente a los maestros de matemáticas y creo que lo están haciendo bastante bien. Pues es muy importante ese trabajo en colegiado, trabajo en vinculación y creo que se reflejan en los resultados que ustedes están obteniendo. ¿Cuenta con dos turnos? Pregunta la técnica 51. Sí, contamos con dos turnos. Comentan que es una escuela muy grande. Yo diría que es mediana. ¿Es mediana? Es mediana. Sí, tenemos 1,060 alumnos. ¿1,060 de proporciones medianas? Sí, medianas. ¿Y qué es lo que pregunta la técnica 60? ¿Cuántos alumnos tiene? 1,060. 1,060. ¿Cómo describiría la cultura laboral? Buena pregunta. La cultura laboral de su plantel, pregunta la técnica 69. Pues nuestra cultura laboral, yo pienso que más bien lo identificaría como una conducta que todos debemos de tener, que lo más importante es el aprendizaje de los alumnos, es lo más importante. O sea que nuestros alumnos aprendan a pesar de nuestras diferencias. Es que me quedo pensando que a veces perdemos de vista ese objetivo. Con la rutina, el trabajo, las cargas laborales de los profesores, a veces perdemos de vista que nuestro objetivo es que el alumno aprenda. Y al perder de vista esto, como que incorporamos cosas que no tienen mucho que ver, ¿no? A la dinámica de las escuelas, esto de no llevar, lo que comentábamos, no tener los mismos objetivos, como que unos jalan para acá y otros para allá, ¿no? Y estas situaciones creo que son comunes en todas las escuelas. Sí, obviamente hay diferencias en ocasiones, pero nos tenemos que centrar en el aprendizaje de nuestros muchachos, eso es lo más importante. ¿Cuántos años tiene de servicio en The GEST? Y de ellos, perdón, ¿y de ellos cuántos ha fungido como director? Pregunta la técnica 51. La técnica 51, pues tengo 36 años de servicio y de director 20. ¿Y en esta escuela? En esta escuela, les voy a decir, estuve 5 años fundando la 111, 13 años y medio en la 104 y aquí voy a cumplir 2 años. Pero cambió de zona, estaba entonces en el área 3. El área 3, cambié la zona 2 y sigo estando en la zona 2. ¿Y cómo se siente con el cambio de zona? Bueno, esto no fue de inmediato, esto fue hace algunos años, sí hubo un cambio, es otra cultura, cada escuela tiene su propia cultura, su propia manera de ser. Y sí hubo un cambio en la 104 y de la 104 en la 76, obviamente también hay un cambio. Y en cuanto a la población, a los chicos, ¿hay alguna diferencia entre zonas? No, todos tienen la gran ambición por aprender y necesitan ser motivados, es muy importante. La buena disposición y la actitud sobre todo, es de suma importancia. Los muchachos pueden llegar a donde ellos quieran, siempre y cuando haya muy buena actitud y tengan bien fijadas sus metas. ¿Cuál sería entonces el reto con los adolescentes? Esos adolescentes que son jóvenes, ni ni, que desarrollan habilidades que nosotros no tenemos y que como que tienen un poco perdido el rumbo. Pues yo pienso que es un proyecto de vida el que deben de tener, un proyecto de vida que debe de ser aprendido en casa, también con los padres de familia y obviamente también con la misma escuela. Recordemos que tanto padres de familia, maestros somos ejemplo para ellos y insisto sobre el poder de la actitud. La actitud es muy importante, tener una actitud muy positiva y propositiva y ser y estar dispuesto a decir si puedo, es de suma importancia. Se logran muchas metas con esto. Pero como que hemos dejado de ser ese modelo para los jóvenes, de repente los chicos ven más violencia, ven familias desintegradas, ven falta de objetivos claros en la sociedad, ¿no cree? Sí, es que hay demasiados distractores, demasiados distractores y necesitamos volver a reencauzarnos precisamente hacia que nuestros jóvenes sean más propositivos en lo que hacen y no se fijen tanto en lo negativo, sino lo que pueden hacer en su vida y que son muchas cosas y muy buenas. Usted lo dijo, el proyecto de vida es la construcción positiva. Así es. De metas claras a futuro. Bueno, lo están saludando de su escuela secundaria técnica, lo están viendo, las 76. Hola, hola. Pregunta a la técnica 56, durante su trabajo como director, ¿en qué concursos ha participado y qué premios ha obtenido? Bueno, aquí en la técnica 76, ahorita el año anterior, se sacó un primer lugar en segundo año en matemáticas, habilidad matemática, se sacó un segundo lugar en lo que fue construcción, fue el año pasado, este año vamos a ver qué tal nos va. Y en su experiencia, estos chicos que ganan estos premios, ¿cómo lo logran? ¿Cuál es la participación de las escuelas en el desarrollo de esas habilidades? Pues es fundamental el accionar y la propuesta de los maestros, la propuesta de los profesores, chicos que la verdad tienen mucho talento, hay otros que son muy entusiastas, muy trabajadores y adquieren la habilidad apoyados por sus profesores. Y pueden llegar, o sea, hay trabajos muy buenos, actividades muy buenas, todo es actitud. El asunto es que a veces se piensa que el chico ya tiene ciertas habilidades desarrolladas y como que lo elige, no, tú vas al concurso porque sabes hacer esto, ¿no? Por eso le preguntaba, ¿cuál es la participación de la comunidad y del docente en la construcción de estos…? Se hacen concursos internos, normalmente, concursos internos dentro de la escuela y en base a esos concursos es como sale el campeón o campeona… De la escuela. De la escuela y va a concursar. ¿Y esto lo motiva mucho? Ah, por supuesto, por supuesto, recordemos que a todos nos gusta competir de una manera u otra. Y que se reconozca lo que somos y lo que sabemos hacer. Claro, así es, así es. Bien, preguntan también, ¿cuál ha sido su mayor reto durante los años que tiene de servicio? Mi mayor reto ha sido fundar una escuela y dejar una escuela competitiva, bien estructurada, con muy buena población, cosa que sucedió en la técnica 111. ¿Y usted la ha visitado a esta escuela? En un aniversario, sí, ya me alegra verlo allá muy bien la escuela. Empezamos en aquella ocasión con 370 alumnos y terminamos con 1500, en mi gestión en cinco años. En cinco años, dicen por allí que para trascender en la vida hay que escribir un libro, plantar un árbol y tener un hijo, y yo agregaría que fundar una escuela. Tuve ese enorme privilegio que me dieron en la dirección general. Pues no a cualquiera. No a cualquiera, así es. Pues felicidades por ese logro. Bueno, las diferencias son un aporte adicional a la vida cotidiana de lo que se genera una riqueza humana. Dice la técnica 60. A ver, las diferencias son un aporte adicional a la vida cotidiana de lo que se genera una riqueza humana. Pues sí, las diferencias son las que nos hacen evolucionar. Claro, por supuesto, no todos pensamos igual. Y qué bueno, ¿no? Y qué bueno, entonces tenemos que poner de acuerdo. Pero a veces como que las diferencias son las que nos hacen como que ir hacia rumbos opuestos, ¿no? Hay que tener bien enfocada, hay que tener bien enfocado cuál es nuestra meta para unir esfuerzos y llegar a acuerdos comunes. Nos pregunta la técnica 53, ¿cuáles son las problemáticas que se encuentran en el entorno de su escuela? Pues hay problemáticas muy fuertes como en muchas, pero en algunas muy acentuadas, en otras no. Y obviamente está la drogadicción, que es una de ellas, narcomenudeo en pequeño y que tenemos que estar muy atentos porque nuestros chicos y también los de las otras escuelas son presas muy fáciles de esta situación. También tenemos la cuestión de los distractores. Hay distractores, por ejemplo, en lugares en donde hay maquinitas y cosas así, en donde ellos juegan. O simplemente por no entrar a la escuela, eligen no irse a algún otro lugar en donde hay alguna fiesta o una reunión, que muchas veces son clandestinas. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y muy atentos, estar con los padres de familia y los alumnos. ¿Cómo lo hace? ¿Qué acciones emprende para esto? Pues pláticas, hemos tenido pláticas con personal especializado. Se ha hablado con los padres sobre el bullying, se ha hablado también sobre drogadicción. Hemos tenido pláticas, inclusive éramos dos escuelas rivales, la diurna 110 y la 76, había peleas. Hablamos los directivos y estamos en vías de hacer labores de convivencia entre las dos escuelas para abatir precisamente la violencia entre los dos centros de estudio. Grandes, grandes logros por medio del diálogo. Así es. Muy bien, felicidades, le dice la técnica 60, saludos de la técnica 78, buen director, dicen. Los alumnos de la 76 le mandan un fuerte aplauso. Muchas gracias. A sus directores lo están viendo por ahí. Muchas gracias a toda la comunidad. Bueno, el tiempo de Ideas Directas por Televisión se está terminando. Tenemos por ahí más comentarios, comentarios importantes de nuestra comunidad a través de nuestro canal de conversación. Ok, de su escuela. Estamos reunidos en el aula de medios, varios profesores escuchando sus comentarios. Pues muchas gracias y a todos pues vamos por más, vamos por más. O sea, no nos conformemos con lo que tenemos, tenemos que seguir por más. Muy bien, pues esta charla continúa en DGES Radio. La maestra Nicta Navarro Toscano va a platicar con el ingeniero sobre la parte humana, la trayectoria personal de él como director. Esta parte que a veces no vemos muy constantemente. Y este, bueno, aquí en DGES TV me están anunciando de último momento que Ragam tuvo otra reunión. No sé a dónde se fue, me imagino que anda por la India de la comunidad del tornillo. Citlaly también, ahora se llevó a Citlaly. Entonces, bueno, no contamos con él en este momento, pero ya sabemos que en cuanto regrese es capaz de aparecerse en cualquier momento. Así es que técnicamente por el día de hoy no vamos a contar con ese programa. Pero los invitamos a ver estos videos que tenemos del encuentro Enrola Tu Idea 2011. Y a seguir invitándolos a participar en el de este año. Todavía está abierta la convocatoria. Chequen nuestra información en DGES Radio, en DGES TV. Por el momento es todo. Mi nombre es Susana Argueta. Es un gusto haber estado con todos ustedes. Nos vemos mañana muy tempranito aquí en DGES TV, TV Aprendiendo. DGES Radio, en DGES Radio, en DGES TV. DGES Radio, en DGES Radio, en DGES Radio, en DGES Radio, en DGES TV. DGES Radio, en DGES Radio, en DGES TV.